Y aquí movidas negras muy raras, gente. ¿Qué es esto? Eh, ojo, porque ahí no veía yo el hueco para salvarnos, ¿eh? ¡Buah! ¡Guau! ¡Qué movida de videogame! Amigos, me he quedado loco. No sé si voy bien, ¿eh? No las tengo yo todas conmigo, amigos, de que vaya bien ahora mismo, ¿eh? Pero os diría que sí, chicos, porque la zona me suena. Cruzamos. Cruzamos por aquí. Ahora cambia la cámara. Eso es. Yo creo que más o menos estoy, ¿eh? La movida es cuando ya me pillan, si me pillan, ¿qué hago? Corro a fuego. Que voy tenso, gente, voy tenso. O yo os diría que vamos bien. Se confía en mí. Más o menos, ¿no, gente? La madre que me parió. Cuidado con el laberinto de la muerte. Es que te mete tensión la situación, ¿eh? Al menos a mí. Una tensióncilla que no quieren más. Vale, creo que más o menos estoy. Estamos cerca de la zona donde estaba la trampa esa rara. Que no lo tengo del todo claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que estamos, ¿eh? Esto está ahí. Perfecto. Aquí es donde nos han pillado la anterior, ¿vale? Cuidado con la hierba, ¿eh? Creo que tiene pinta que estamos donde estábamos. Ostras, casi cruzo y me pilla, ¿eh? De una. No me ha pillado. Y aquí está la trampa. Paso la trampa. Vale, estamos. Es el camino, ¿eh? Es el camino, chicos. Cuidado. Cuidado con las trampas. Puede que me haya matado la trampa sin querer. En el anterior intento. ¿Qué? ¿Qué carajo le pasa a esa pared? Cruzamos. Y aquí hay movidas negras muy raras, gente. Cruzamos. Me paro en una hierba. A ver, hemos cruzado tres puertas. Tengo que ir hacia la derecha. Estamos casi, ¿eh, gente? Estamos casi al final de la movida. Muy casi. Muy casi, ¿eh? No os diría que casi del todo, ¿eh? Pero casi, casi. Ahora, aquí movidas negras muy raras, chicos. Que no me dan buen rollo, pero ni un poquito. ¿Lo estáis viendo? Parecen manos, tío. ¿Qué es esta movida? Aquí hay algo gigante raro. ¿Un ojo? ¿Cómo cruzo? Gente, ¿alguien me explica algo? ¿Cómo cruzo por ahí? Sería muy fail fallar aquí, ¿eh? ¿Cómo cruzo, chicos? Y prácticamente no me da time. ¡Magia! Gente, magia, literal. Acabo de hacer magia. Cuidado. Porque había como un segundo para cruzar, más o menos. Magia. Sigo yendo hacia la derecha. Y ahora bajamos. Gente, estoy casi, ¿eh? Os diría. Estoy más perdido que Dios, también podría ser. Yo donde veo hierba estoy feliz. Estoy a gustito. Así que... Más trampas. Una. Dos. No sé cuántas hay, ¿eh? Tres. Hierba. Yo no sé qué estoy haciendo, gente. Pero estoy avanzando. Se comente. Tenemos que ir hacia la derecha. Os diría. Derecha. Derecha. ¡Puah! Me lo estoy marcando, gente, ¿eh? Es bastante difícil lo del laberinto, ¿eh? Bastante chungo en general. Y no se ve nada. Os lo recuerdo todo el rato. Ojo, ojo. Y nunca mejor dicho. No puedo ir pasar por detrás, desde luego. Me pillo. Está ahí. No me lo puedo creer, gente. Queda, o sea, literalmente este ojo y dos más, chicos. Literal, bros. Vale, ¿ahora qué hacemos, gente? Buah, ese era prácticamente imposible ese ojo, ¿eh? Chicos, esquivarlo. Imposible, gente. O sea, es que hay... Nada por ver, chicos. ¡Dios! Lo he intentado, ¿eh? Venía por mí, venía. Nada, si me pillo a un ojo estoy fuera. Estoy donete. Cuidado, cuidado, chicos. Porque estamos justo antes de las puertas trampa. Y esto debería ser un checkpoint. O sea, que dentro del laberinto sí hay muros, o sea, hay carteles, y esto hace de checkpoint. Claro, si sigues todo el rato el camino correcto, es imposible que llegues a un checkpoint. Cuidado, gente. Han estado jugando con nuestra mente todo el rato. O sea, si yo voy haciendo el circuito perfecto, es imposible llegar a un checkpoint. Ojo a esto, ¿eh? Un poco rebuscado, bro. Pero estamos otra vez bien orientados. Y se supone que si ahora nos pilla, no empezamos del inicio, sino que empezamos ahí. Y ya estamos prácticamente en la parte final. Tenemos nuestra trampita. Ahora va a haber dos o tres trampitas hacia arriba. Y hay supuestamente otro checkpoint ahí que vamos a intentar encontrarlo, gente. En la parte final, justo donde nos ha pillado en el anterior Nintendo. Let's go. Si ahora por aquí... Es que claro, el laberinto es largo, gente. Y para no tener ni un solo fallo es complejo. Entonces aquí, pasando una puerta más, debería haber un checkpoint, ¿eh? Debería. O sea, tendría sentido. Es decir, pasando este ojo, que es... En el que hemos hecho magia antes. Aquí debería haber un checkpoint pronto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ojo. Porque estamos, ¿eh? Ostras, el laberinto, tío. Bueno, ¿cómo puedes...? O sea, sin tener ni idea, ¿cómo sacas que hay checkpoints, gente? Vale, creo que aquí, si no estoy mal orientado, debería haber un checkpoint. Míralo. Vale, bien. Estamos, o sea, justérrimo en la parte final. Prácticamente donde nos hemos quedado, que quedaban dos ojos, chicos. Pero hay que irse por aquí. Vale, menos mal. O sea, si haces el camino bien es imposible, chicos. Cuidado con eso, ¿eh? Vale, tenemos una puerta. Dos. Y creo que había tres en total. Tres. Giramos a la derecha. Y ahora, chicos, se vienen los dos ojos finales, que son muy complejos, gente. Son complejos porque van al fallo. O sea, van... O sea, es un milímetro y esto es filete. Que es donde nos han pillado antes. Que es este. Y ahí es donde me han pillado antes, yo os diría, gente. Y queda uno más, yo creo. Y estaríamos. Que no sé, gente. A preparar el culo porque yo no sé qué hay en el laberinto, ¿eh? Vale, por aquí no puedo correr, por lo que sea. Si me quedo al lado tampoco me ve. Me pilla. Pues es eso, ¿eh? Se le esquivo un poco. Llegamos. Sí. Ojo, porque ahí no veía yo el hueco para salvarnos, ¿eh? ¡Ostras! Buah, está bastante emocionante el laberinto, ¿eh? ¿Qué narices hay dentro del laberinto? Es que ahí no veía yo forma de... ¿Sabes? Pues lo hemos hecho la típica pirulilla. ¿Qué hay aquí? Gente. Al final del laberinto. Hay como una puerta rara. ¿Por qué? Se recomiendan auriculares. ¿Para qué? ¿Y por qué, chicos? Todo lo que se acercaba al laberinto, gente. Lo mataba Sky. ¿Qué hay en el laberinto? Cuidado con la bestia. Sigue el aliento de la bestia y encontrarás tu fin. Sigue tu propio camino y encontrarás la luz. ¡Guau! ¿Oís algo? No he escuchado nada. Aquí no hay ninguna opción. ¡Ustras! Esto también mete tensión. ¡Ah! Pues no. Pues para ese lado no era. Pero que... Si yo llevo casco, chicos, y no... Vale, pues... Voy para la izquierda. No, 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 no. Algo... Es que yo no oigo mucho, ¿eh? No oigo mucho aquí. No sé por qué. Tengo que poner el cursor encima. Si sube el volumen, me muero del sustardo, ¿eh? Se escucha muy poco. Lo hacen a posta para que te pilléis el susto de la vida. Yo os diría que ahora... Yo apostaría que hacia la izquierda, ¿eh? Si me sube el volumen, me muero, ¿eh? Subid el volumen si queréis. No voy a pegar voces, ¿vale? Para que queréis... Si queréis jugar. Pero una vez llegado al pasillo este... Ya no hay ninguna opción. O sea, tengo que cruzar por aquí. Vale. Otra sala, gente. ¿Escuchamos la izquierda? Escuchamos la derecha. Yo diría izquierda, ¿eh? Yo diría izquierda. Está complicado, ¿eh? Es que no se oye casi nada, gente. Vale. Derecha. Que se oye poquísimo, gente, ¿eh? No sé cómo lo diréis vosotros, pero yo lo digo muy bajo, ¿eh? Hostia, te mantiene con una tensión que flipas. Vale. 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 Los círculos de interacción de la mano son diferentes. ¿Lo veis? Este círculo va como muy rápido y este más lento. ¿Tendrá algo que ver? Yo os diría que por ruido iría a la izquierda. Pero vamos a fijarnos en lo del círculo, porque puede ser un truco, ¿eh? Aquí no sale ningún círculo. Este va más lento ahora. Hay truquillo, ¿eh? Es el lento, gente. Yo os diría que derecha ahora, ¿eh? Espera, aquí hay una puerta. ¿Por qué? No, está como pintada. Vamos, derecha. Puede ser un truquillo visual, ¿eh? Puede ser un truquillo visual, eso. Mola, 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 mola. Sí, lo hemos conseguido, gente. Hemos avanzado por la parte final del laberinto de la bestia. Y a ver qué hay al fondo, chicos. A ver, tampoco sé si lo del círculo funciona todo el rato. Bueno, ya damos por terminada la zona ASMR, así que cuidado, porque voy a empezar a hablar más alto. No sé qué narices hay aquí, chicos, pero hay una movida como rollo de oscuridad muy loca. ¿Qué es esto? Bueno, sientes como si el destino te hubiera traído aquí, pero se desconoce lo que nos espera al otro lado. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo y lanzarte al vacío? Vamos, gente. ¡Espera! Oh, el señor Cajas, chicos. Hijo de la loca. Hola, bueno, sí, te perseguí hasta aquí. Perdón por perseguirte, pero todos mis amigos murieron y ya no sé qué hacer. Necesito saber si hay más personas allá afuera. Personas como ellos. No puedo quedarme aquí más nada. Yo necesito saber qué hay ahí fuera. Sé que todo esto fue mi culpa, pero... Dame una oportunidad, por favor. Vámonos juntos, por favor. Sí, ¿no? Señor Cajas, se ha cortado. Ah, bueno, digo, si hay elección, nos vamos con él. Nosotros metimos al círculo de la muerte. Es morado, por lo que sea. Mira, señor Cajas, intenta agarrar. ¿Qué está pasando? No, no puedo. ¡Sostenerme! ¡No! ¡No! No me lo creo. Así que esto es lo que quieres, ¿eh? Que te deje morir. ¡Déjame! No, escúchame primero. No sabes en qué te estás metiendo. Cuidado. Este mundo no es lo que piensas. Cuidado con Magiro de drama. Magiro, ¿eh? Estoy percibiendo giros. ¿Y quieres que te crea después de lo que hiciste? Tú destruiste mi vida. Yo te di vida. Solo tenías que obedecerme. ¡Nunca estuve vivo! No somos tus marionetas. Solo eres una asesina enferma. Así que adiós para siempre. Silvi. ¿Cómo que Silvi, chicos? Otro giro de trama. Que no se llama Vascae, chicos. Que eso se lo ha inventado. Silvi. Apunto. Evita los objetos. Ah, que tengo que contar. ¿Dónde narices nos estamos metiendo, chicos? ¿A quién me explica alguna cosa? De momento nada. Se llama Silvi el personaje, gente. Buena música. También te la compro. Let's go. Vamos a manita esquivando. ¡Oh! Se me giró. Y los giros de cámara. Me... 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 Muy top, ¿no? Horrible. Me lo explicas. Muy bueno. Eh, ojo, porque están apareciendo cosas. Y yo no sé muy bien... Eh, donde nos estamos metiendo, eh. Literalmente. Un patito de goma. Estoy esquivando relativamente bien, eh. Los giros de cámara top, ¿no? Me ha molado, chicos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh my god, amigos. Este lugar... No se siente como el jardín. ¿Quién vive aquí? Me está recordando mucho a inscripción, eh. Nos hemos ido a otro mundo, eh. En este mundo hay un camión ahí aparcado. Parece como un poco más real life, ¿no? ¿Qué hay? Más mundos con más conejos. Más versiones de la coneja. Tocar la puerta. Esto tiene más pinta como de real life, eh. Cuidado. Y ahora hay otra coneja. ¡Oh! Parchecito en el ojo derecho. Este conejo es el bueno. El conejo azul. ¡Guau! ¡No! Es el del corazón, chicos. El que salía al inicio. Que será el señor Cajas, probablemente. Que no lo sé. Que no sé si es el mismo personaje del señor Cajas que ese. ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! Era el azul. Ese es el azul porque tenía un corazón en el ojo derecho. Me suena, chicos, al principio. ¡Guau! Espectacular, gente. ¡Qué locura! ¡Qué loco! No entiendo este juego, chicos. Temporada larga que no pillaba un juego con tremenda movida, eh. ¡Ostras, chavales! ¡Qué locura! Gracias por jugar. Hemos conseguido vencer... Bueno, vencer. Hemos conseguido completar el capítulo 1 del juego. Porque es un juego capitular, amigos. Hemos hecho el capítulo 1 de Bani Garden. El capítulo 2 se viene próximamente en 2024, eh. ¡Dios! ¡Qué locura! Que yo sepa, solo hay capítulo 2 de momento. Puede que haya más capítulos, chicos. ¡Guau! ¡Qué movida de videogame, amigos! Me he quedado loco. A ver, me da un poco... Cosilla que no termine la historia porque estaba tremenda, chicos. La verdad, no he pestañeado como en 40 horas. Tengo esa impresión. Pero, ¡Dios! ¡Qué interesante! ¿Cómo se desbloquean las cosas ocultas del capítulo 1, gente? Me absoluto flipa este juego, chicos. Me ha parecido increíble todo. O sea, la historia tiene una pinta que flipas. Eh... Luego... O sea, bueno, nos queda mucho por saber, gente. Porque, mira, hay coleccionables y tal que yo no sé si sacan estos capítulos o los siguientes. Ah, mira. Tenemos algunos como las notas, el cartucho de escopeta. Igual son cosas que se encuentran en los escenarios, probablemente. Me ha flipado todo, chicos. O sea, la estética, la movida... Todo, todo, chicos. O sea, le doy un 10. Tremendo 10, chicos, a este videogame. Cuando salga el capítulo 2... Sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Corto y potente. ¡Guau! Pero es que está espectáculo las animaciones, la historia. Bueno, a ver para dónde va y tal. Pero... ¡Guau! Sí, amigos. ¡Qué increíble, chicos! Espero ver vuestros comentarios acerca de qué os ha parecido, ¿eh? Pero cuando se venga, se va a venir el capítulo 2, se viene. Maravilloso. Pero maravilloso, amigos. No tengo más que comentar. Increíble, increíble, chicos. Increíble. Maravilloso. Sí, amigos. No tengo más que comentar. Maravilloso. Gracias por ver el video.